Hola, ¿qué tal? Saludos a todos nuestros compatriotas de la República Dominicana. Hoy tengo un video para llevarle un mensaje a cada uno de ustedes y decirle el porqué de la importancia de nosotros salir a votar en estos comicios. Recuerda que nosotros tenemos en la mano a quienes van a dirigir nuestra nación por los próximos cuatro años. Sabemos que a través del tiempo han pasado muchas situaciones y nosotros como diáspora dominicana hemos sentido un confinamiento a través de los años. Personas que como yo ya pasamos los 20 años no tenemos una fecha de vencimiento de nuestra estadía aquí. Hay personas que han ido a República Dominicana de retirada, han tenido que retornar. Hay un sistema que está lastimado, un sistema ya nosotros a través de los años hemos tenido una estructura estadounidense, un estilo de vida diferente. ¿Qué pasa? Que muchas personas adquieren otro tipo de educación, mentalidad. Cuando llegan a República Dominicana todo cambia. Pensaban una cosa y pensaban otra. Mira, los gobiernos han considerado que nosotros en el exterior somos parte importante para el presupuesto económico. Somos parte del presupuesto de la República Dominicana. ¿Qué pasa? Nuestras remesas, nuestros envíos, ustedes saben que son parte importante. Podemos, hemos mantenido más del 80% de la población por muchos años. Y ustedes saben que si a través del tiempo el dinero que le enviamos a nuestra familia se coge como parte de al nosotros retornar al país, ya tenemos una línea de crédito, tenemos un historial como tal. Eso no existe. A esto le adaptamos a que si te vas de retirada, tiene un vehículo, un simple vehículo para llevar que tiene que tener cinco años. Lo que vivimos aquí, sabemos que si usted coge un carro a cinco años para pagar, ¿verdad? Con mensualidades, ya cuando el vehículo tiene los cinco años cumplidos, ya ese vehículo no es apto para entrar en República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Que a través del tiempo hemos sido lacerados. No han cogido como parte importante de la economía del país. Sí, en un aspecto de interés de lo que nosotros podemos aportar mensualmente. Hago esta exhortación a nuestros hermanos de la República Dominicana a tomar conciencia. Vamos a buscar gente que verdaderamente quieran una mejoría. Porque, al igual que yo, muchos quieren ponerle una fecha de vencimiento a su estadía en el exterior. Queremos ir a disfrutar de nuestro país, que es bastante hermoso. Tiene cuatro puntos cardinales que son maravillosos, turísticos y muchas cosas que hemos dejado de disfrutar a través de los años. De verdad que te hago un llamado como dominicano, como compatriota, a ejercer tu derecho al voto este 5 de julio en una urna cerca de ti. Es decir, busca con tus contactos dónde puede votar, busca los teléfonos de la gente que representan la Junta Central Electoral en Puerto Rico. Y yo sé que le vas a poder sacar mucho beneficio a ese voto inteligente. Tenemos que hacer lo propio. Tenemos que buscar la manera de nosotros ponerle fecha de vencimiento a nuestra estadía en el exterior. Muchas personas que fallecieron con el COVID-19 ya era tiempo de que estuviesen en República Dominicana en su retiro. Porque son personas ya de edad avanzada y todavía estaban trabajando en Estados Unidos como el primer día. Es algo deprimente. No nos están tomando en cuenta como tal. Los partidos tienen que hacer compromisos con nosotros, que somos parte estructural de la economía de nuestra nación. Muchas gracias. Yo soy Martín Herrebretón. Un abrazo para toda nuestra gente y bendiciones para todos ustedes.